Bienvenidos a experimentito si eres nuevo por aquí recuerda suscribirte y activar la campanita como me ha ido bien en el colegio mi papá me ha traído una sorpresa mi mamá siempre supo que era la sorpresa pero nunca me quiso decir el colegio maya y y y y ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima experimentadora! ¡Y que la FUERZA los acompañe!